Lleva contigo pagos de su costo, tanto de la lámina, tarjetos de circulación, y luego mal, también tarjetos de circulación. Pero en este sentido, estábamos recuperando una pequeña cantidad que generaría otras cuestiones muy particulares de la deuda que se dejó en la administración anterior. Lo primero que estamos haciendo en el tema de reconstrucción es ver los recursos que se destinaron para el tema del inicio del sismo, y donde se estudiaron estudiando recursos, y estamos dando cimiento a donde se canalizaron esos recursos, y es la primera parte que estamos haciendo. ¿El tema del Metrobús se refiere o qué? ¿O ese dinero? El Metrobús igual no. ¿Morebus? No, no, no. No tiene nada que ver con eso. De esos 300, ¿qué porcentaje sería la deuda? A ver, todo se va a una bolsa general, y tenemos una serie de situaciones que no solamente es una deuda bancaria, sino que tenemos deudas...